Estoy volviendo nuevamente a Villa del Rosario, ya que en su momento supe dar clases acá para la municipalidad. En estas oportunidades hemos traído diferentes números artísticos. Uno es lo que está muy de moda ahora, que es el flamenco fusión. Otro numerito de árabe y vamos a cerrar con algo bien pum para arriba, que es un merengue de la República Dominicana. Con el tema de la música nunca se termina de aprender, ¿no? Siempre van surgiendo fusiones y van surgiendo nuevos estilos y que por ahí vienen los chicos también con toda esa energía, ¿no? Sí, lo que pasa es que por ahí de pronto se va viendo todo ese tema de las fusiones porque ahora está muy en boga y muy de moda todo lo que es el tema del reggaetón y todo lo que conlleva. Porque inclusive hasta el reggaetón mismo ya se ha desvirtuado, ya que se fusiona con diferentes estilos dentro de lo que es todos los ritmos urbanos. Entonces, y todas las danzas tradicionales como el flamenco no escapa a esa fusión. Lo mismo que el tema de ritmos latinos y todo lo demás. Entonces, permanentemente hay que ir siempre perfeccionándose para siempre estar atentos a lo que necesita la gente. ¿En tu caso en particular das todo lo que es ritmos latinos? En mi caso en particular, mi especialidad es el flamenco y el español y la fusión con el flamenco. Bien. Pero en mi estudio hay chicas que dan ritmos latinos, se da árabe, se da iniciación a la danza y después hay un tema nuevo que es lo que se llama Dance Mix, que también en boga a lo que se está haciendo, estamos en esas clases, se está viendo cosas de TikTok, reggaetón, todo lo nuevo que se escucha en la radio, eso estamos trabajando. Bueno, seguramente que en cada una de las presentaciones se tienen en cuenta muchos factores. No es solo el paso de baile, el estilo, la técnica, la coreografía, sino que hay otras cuestiones, como por ejemplo el vestuario. Sí, sí, en este caso ustedes me ven así porque casualmente pantalones rotitos, esto que es, digamos, una onda de lo que es al flamenco, pero lo rotito es lo onda al reggaetón. Sí, se va fusionando también lo que es el tema del vestuario en cada una de las presentaciones, peinado, maquillaje, todas las cosas van con relación a la presentación y al baile que vamos a... Que en conjunto es en el show, ¿no? Sí, así es, tú lo has dicho. Bueno, ¿hoy cuántas alumnas? ¿De qué edades? Y hoy estamos hablando de cerca de 10 alumnas y rondan entre los 13 años y los 56 años, porque también trabajo con gente adulta, adulta mayor. En tu caso en particular, estás caracterizada, ¿sos parte de alguno de los cuadros? ¿Acompañás a las chicas? Sí, en la apertura, sí, sí, vamos a hacer lo que es el flamenco fusión. Para que vos te des cuenta de un tema muy conocido que es yaya, que si ustedes lo ven es onda reggaetón, pero tiene sus matices de lo que es el tema del flamenco, unas posiciones de mano, algunas posiciones de brazos, que eso es lo que se va haciendo, digamos, en lo que es la fusión. Y terminamos más en la onda para el reggaetón. ¿Primera vez en el teatrino Ismael Rossi? Primera vez, encantada, muy agradecida que nos hayan tenido en cuenta. Nosotros ya habíamos participado con él allá en Río Segundo, en la Bosco Lescanos, y nos quedamos encantadas. Así que la verdad que fue un honor que él nos haya invitado para venir a participar nosotros acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!